Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele, pues no te importa si se muere, este corazón Que a pesar de todo, todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Por última vez Creo que ya no quiero andar Estar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Dime Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Yo mejor Me alejo Yo mejor Yo mejor Yo mejor Yo mejor Yo mejor La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados No lo teníamos pensado Las palabras lastijas o no momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Mis últimas palabras Las últimas palabras lastijas o no momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo día antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto Dentro de tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Que si me valorara Espero que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estarlo aquí En Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que yo por nombre Me dejé llevar ¡Échale a María Cheño! ¡Ah no! ¿verdad? Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me faltó Y la afición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude Palmar esas Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvida Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Ser para mí A todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que en su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¡Ay, qué bueno! Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale Y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco de vida, te cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Y mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco de vida, te cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada te no siento nada No, no, no me pidas que me calle, que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Gracias Le haré para ser el único dueño de ese enorme corazón Que no tiene llenadera ni limite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza, quien te pisa Mejor es solo y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria pa' darle contiguación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Me diste espinas Me diste espinas Me diste espinas Mis últimas palabras Las tijas Las tijas Las tijas son un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya me lastimaste Te deseo Lo mejor Mis últimas palabras Mis últimas palabras Las tijas son un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya me lastimaste Te deseo Lo mejor Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame bien Escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Tony Soto Y sus siete ranchos Tentando Te deseo Al irás Odiar Por Dios Por Dios Todos los días aceptar, escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar, mis únicas palabras podrán causarte heridas, pero con las mentiras te puedo hacer mal, me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte, y aunque me lastimaste, recordaré tu amor que chulada de animar, de quién es y cuánto apuesta, por estar y mirando al cuarto con mi atención puse a la fiesta, el Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda, pero dudo que lo venda a como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba no había visto un caballo que tan fino se plantara decía Don Chuy no lo compra, ni con dinero ni nada ni con cien yeguas cargadas no más con ver el caballo la mirada se congela no había tortillo más fino de españoles de alta escuela si tienen duda de eso pregúntenle a Beto Peña como le fue en Compostela y un saludo y un saludo para toda la raza de Dorado viejo la raza de Aquililla, mi campeón con mucho gusto es parte de Carabina Norteña para toda esa raza saluditos raza no le gustaba ir atrás no le gustaba ir atrás siempre lo mire adelante no se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante bailaba solo el caballo era cosa impresionante mas con la del ayudante de los potrillos que nacen solo poquitos la cuentan para hacer lo que hay que jode que van a ocupar y tener impaciencia o apenas un hijo de que dejó de descendencia quien la llevo a dar sin cuenta ranchito de San Vicente guardarás en tu memoria guardarás en tu memoria y es que quedo sepultado en lo alto de una loma el Quijote del Onciudic del Rosario Sinaloa aquí les dejo la historia la historia la historia la historia macernada y la historia Nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que hablando esto se arreglaría Más te mentiría, si te digo algo Como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele, pues no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rigor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Porque empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rigor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Tal vez Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro Mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con nadie Por obligación Estoy confundido Yo estoy confundido Que no volví a ser el amor Por última vez Por última vez Por última vez Creo Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros solos Y tú con mirada Y no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Y mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Si dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros solos Y tú con mirada No, no me pidas que me calle 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 Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te dejo Hostos Me alejo Te dejo Gracias por ver el video. 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 Gracias. que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados. Música Mis últimas palabras las dije sonó momento y no, no me arrepiento ni retrocederé. Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte, ya me lastimaste. Y más te deseo lo mejor. Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar, escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar. Mis unas palabras podrán causarte heridas, pero con las mentiras te puedo hacer un mal. Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte. Y aunque me lastimaste. Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor. Probablemente te llamé en la madrugada y pidiendo te explicaciones del porqué hoy a ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente te disimulo no observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente. Me he tatuado tu recuerdo, me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos. Ni se vea tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo está en vivo, y todo lo nuestro ya haya terminado. Y que este amor no es de mi lado. Mucha, mucha gracia Guadalajara. Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensaras en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borra en los momentos Y se vía tantas veces Hubo que te olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Convertido por el primer reino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video